Se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Entonces les propuso esta parábola. ¿Quién de vosotros si tiene cien ovejas? Y se le pierde una de ellas. No deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se le perdió hasta que la hallan. ¡Gracias! Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, alegraos porque hallé mi oveja que se había perdido. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. Palabra viva del Señor. Gracias por estar con nosotros hoy viernes. Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mis queridos hermanos, con la fiesta del Sagrado Corazón, vivamos con alegría nuestra dignidad de hijos de Dios. Y pongámonos al estilo de Jesús, al servicio de la comunidad. Mis queridos hermanos, hoy día del Sagrado Corazón, somos invitados a vivir con alegría la profundidad del amor de Dios. Jesús es todo amor, es todo corazón por nosotros. Por esto lo que Jesús le dijo al joven, yo te lo mando, levántate, es aprender a ir al corazón de Jesús. Tenemos que aprender a ir al corazón de Jesús. Por esto hoy somos invitados a saborear el amor de Jesús. Tenemos que ir a Él, que es la fuente, y tenemos que beber de Él. Tenemos que beber en ese amor que nos descansa y fortalece. Tenemos también hoy día del Sagrado Corazón, que aprender de Jesús, a amarnos siendo mansos y humildes de corazón. Mis queridos hermanos, podemos hacernos esta pregunta. Cuando estamos cansados, cuando tenemos Él, ¿a dónde vamos a descansar? ¿A dónde vamos a beber? ¿De quién estamos aprendiendo a amar? Verdaderamente estamos descansando en Jesús. Por esto hoy fiesta del Sagrado Corazón, somos invitados a ir a la fuente, a beber en la fuente del amor de Dios, y no a beber en los charcos que nos roban la felicidad y nos meten en la mediocridad de la vida. Dejémonos abrazar y envolver hoy por el corazón amante de Jesús que todo lo vuelve a la vida. Y aprendamos de Él para ser más felices. Aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. Aprendamos de Jesús amar a nuestros hermanos. Un abrazo y que el corazón de Jesús les llene de descanso, les llene de paz y nos enseñe a todos a amarnos como hermanos. Que Dios nos bendiga.